¡Hey! ¡Hey! Ya que hay que tomar en consideración varias cosas Así que vamos a ver puntos positivos, puntos negativos Para que al terminar de este video Tú estés completamente seguro de la decisión que vas a tomar Acerca de si es el summon o no ¿Por qué? Todas las cuentas son diferentes Todas las decisiones de cada uno son de cada uno Y yo solamente te intento ayudar a que tomes la mejor para ti Pero al final, pues queda en ti Tomar la mejor decisión según las cosas que estés viendo Con lo que yo he mencionado Cómo tienes tu cuenta, tus diamantes Y qué es lo que más te gusta dentro del juego Porque lo primero que te voy a decir es que esta Thonar Es un personaje solamente para los lobos La bestia demoníaca de los lobos Como dice aquí No te va a servir para nada más Y si este contenido es uno que a ti no te gusta personalmente O no lo sé, no lo quieres hacer, nunca lo has hecho O tal vez has intentado Pero de todas formas no te llama la atención No le hagas summon al personaje Porque la vas a tener ahí por gusto Y en poco tiempo tenemos una colaboración Que ahora vamos a ver un poco más al detalle acerca de eso ¿Qué nos dice? Thonar, personaje de la bestia demoníaca de los lobos Incrementa el daño que hace su ultimate en un 200% Está bastante bien Porque te adelanto que su ultimate no funcionaba realmente muy bien en los lobos Pero esto lo suele arreglar O sea, lo llega a arreglar Para que su ultimate pegue Entonces es lo importante Está bastante bien Y eso es una buena noticia Porque no necesitas que ella esté 6 de 6 O 3 de 6 O cosas así 1 de 6 ya te viene increíble Como una mejora para tu equipo de los lobos Incrementa el daño que ella hace de single target en un 30% cuando ataca Y cuando utiliza 3 golpes en single target, 3 skills Incrementa en todos los aliados las estadísticas relacionadas al ataque en un 40% por 3 turnos Esto de acá es la carne de Thonar O sea, eso suena un poco mal Pero esto de acá es la carne de lo que es el personaje Esto de acá es la mejor parte del personaje Incrementar de los aliados 40% de estadísticas relacionadas al ataque Porque cuando tú leas en este juego Estadísticas relacionadas a Sea ataque, defensa o vida Aunque ataque y vida son los más importantes Es lo más cheto Porque es más que solamente te diga Sube el ataque o sube la defensa como stat base Con estadísticas relacionadas se refiere a perforación, daño crítico, probabilidad crítica Todas esas cosas Que incrementan una barbaridad en sí Lo ofensivo que pueden llegar a ser tus personajes Y como esto sirve para todo tu equipo Está bastante bien Esto es por lo que tú quieres conseguir a Thonar De ahí lo demás que ya está llegando Que ya está trayendo, mejor dicho Que son sus skills, su ultimate Está bien, no está mal Pudo haber sido mejor lo que quieras Pero no está mal Esto de acá es lo que lo vuelve increíble De ahí tenemos como skills Remover posturas Creo que es lo importante Como su primera skill ofensiva Y la segunda es Remover orbes de ultimate Que es como la carta de Merlin Verde De la Coin Shop Que todos conocemos desde hace mucho tiempo Así que Luego de haberte cantado flores ¿Vale la pena conseguir personaje? Si es que vas a ser los lobos Sí, ese es el primer punto Lo siguiente es La cantidad de diamantes que tienes Pero Tampoco te asustes mucho Porque ya está llegando En un banner step up ¿Qué significa que sea step up? Bueno, un banner step up Es esto de acá Son 10 steps En el peor de los casos Gastas 242 diamantes Para asegurarte una copia De la nueva zona Si te sale antes Te puedes detener Y si no De todas formas En general Recomendaría a todos Lancen 31 diamantes Que son los dos primeros steps Porque el personaje Tiene bastante valor Honestamente Y el banner De por sí Que sea step up También le da bastante valor A todo lo que es el evento A todo lo que es Esto que está llegando en ella Porque si hubiera sido Un banner de 600 diamantes Ni loco Recomendaría que le hagan sumo O sea, ni loco A menos que seas Wale Lo hayas ahorrado Por muchos, muchos meses Y tengas exactamente Para poder lanzar Pero que sea step up Me parece increíble De ahí ¿Qué tenemos en el banner? Tenemos a la Fonar Tenemos Sigur Tenemos aquí Band de Ragnarok Dianey de Ragnarok Tampoco es el mejor banner Del mundo O sea, no te voy a aquí Vender humo Y decirte que es el mejor banner Del mundo Pero no está mal Hemos tenido peores Tiene algunos personajes De Ragnarok Que son buenos Entonces hemos tenido peores Donde ha venido Puro Escanor verde Y Melioas Ahí Capitán de la Taberna Que es lo que seguro Vamos a ver con la colaboración Así que no está para nada mal Que sea un banner de este map Creo que es lo que le da el valor Y yo recomendaría Si tiene los diamantes necesarios Hacerle sumo Porque La colaboración llega La próxima semana A la global Entonces tenemos una semana más Para ahorrar Y de ahí El banner desde que llega Hasta que se va Son dos semanas más Para ahorrar Son 300 diamantes Aproximadamente Y si haces las cosas bien Que tienes para conseguir Desde hoy Hasta que se vaya la colaboración Calcula bien Porque No es una sorpresa De que Resero Va a estar llegando Y si te gusta esto de acá No te lo vas a querer perder Sobre todo porque Va a llegar con reliquias Es lo normal Que ahora que están haciendo Cuando traen una rerun De una colaboración Viene con reliquias Gratis Ni siquiera son reliquias Que tienes que comprar O que son muy difíciles de conseguir Son totalmente gratis Así que Aunque tú ya tengas los personajes Te viene muy bien Conseguirlos nuevamente Con sus reliquias O darle dupe Sobre todo si tienes Emilia O quieres conseguir Echidna Yo creo que va a ser el meta Bastante fuerte Como fue Rimuru Rey Demonio Ahora lo que están haciendo Con las colaboraciones Es sacar un personaje Bastante cheto El otro no tanto Así que Seguro Reinhardt no va a estar muy fuerte Esperemos que me esté equivocando Pero es lo que están haciendo Con las últimas colaboraciones Un personaje bastante cheto Los otros no tanto Y los rerun Que sería Rem Que sería el Ram Que sería Beatriz Y la Emilia Con sus reliquias Van a estar bastante finas Entonces ¿Quieres que te alcance Esos 600 diamantes Que te va a costar Este banner de King Por cierto Tengo nueva cuenta De Twitter Si me quieres seguir El link está en la descripción Del video Y el comentario fijado De la caja de comentarios Y muchísimas gracias A toda la gente Que ya está siguiendo Alexis Andy Joshua Isaac Lick Wes Long Y Abraham Así que ya lo saben Déjame en la caja De comentarios Que es lo que vas a hacer tú Creo que este video Quedó bastante cortito En sí Pero es que es Muy simple de explicar No hay mayor cosa ¿Tienes los diamantes necesarios? Recomendaría que le hagas Summon Si es que Te gustaría mejorar Tu equipo de los lobos Y voy a traer guía De cómo usar a Thonar En los lobos Ya la he visto Me parece increíble Y la verdad Que la recomiendo muchísimo Pero si no es un contenido Que te guste Honestamente No te sientas obligado A hacerle sumo O sea al final Acá este juego También es un poco De lo que te gusta hacer A ti Por ejemplo Hay un personaje perfecto Para Gilboss Pero si no te gusta Gilboss No lo consigas Porque no lo vas a usar Realmente Y cosas así Siempre pueden suceder En el juego PvP es más de lo mismo Hay personajes muy chetos En PvP Pero si no es lo que más Te gusta a ti No es necesario Que lo consigas Por más de que Yo te estoy explicando Que es muy muy bueno Es cuestión de diferenciar Y poner en balanza Cómo cada uno maneja Su cuenta Y ya está Déjame un poco En la caja de comentarios Qué es lo que vas a hacer tú Ahora que has visto este video Tienes las cosas más claras Y si te queda alguna duda Que no he mencionado De por sí No te olvides De dejarlo por ahí Para poder ayudarte también Sin más Eso sería todo Por el video de hoy Si te gustó Dale like Y suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Y nos estamos viendo En un próximo directo O video Cuídate mucho Chau 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 Chau